¡Hola a todas y a todos! Yo, Socarto, la espectacular artista argentina, dejaría a todos sus fanáticos cautivados y muy emocionados debido a sus nuevas publicaciones. Debido al gran don que conocemos que tiene la cantante de ella, dice, ha logrado triunfar en la música, como así también en la actuación. Asimismo, en la carrera musical, hace un par de semanas atrás lanzaría una canción con Alejandro Sanz, la canción Un Beso a Madrid, que para ella ha sido un total milagro y un sueño cumplido, debido a que Alejandro ha sido su inspiración durante bastantes años, por otra parte la chica Disney. Como sabemos, domina bastante la internet, sobre todo Instagram, ya que cada publicación que hace, de inmediato sus fanáticos están encima de ella, y esta no sería la excepción, ya que hace un par de horas, en su cuenta de Instagram, compartiría una serie de fotos, donde confirma que el 3 de diciembre lanzará su nuevo álbum Tini Tini Tini, como todos sabemos, y además, que el próximo 6 de diciembre, exactamente 3 días después, dará un show gratuito, vía streaming, del mismo álbum. Algo que realmente emocionó a cada fanático suyo, ya que simplemente, con escuchar su nuevo álbum, más de uno está más que emocionado, y ahora, con saber que dará un show gratuito, acerca del mismo álbum, nos hace emocionarnos aún más. Pero por otra parte, Tini en las últimas horas, también despertó fuertes rumores, de un nuevo posible romance, como prácticamente ha venido haciendo, desde mediados de marzo. La relación de Tini y Danny Ojan, que llevan a través de redes sociales, ha dado un paso a los rumores, de la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre ambas partes. Y es que todo comenzó con una publicación, en la cual Tini aparece luciendo un gran suerte de color hueso, ajuntando un texto con emojis, donde escribiría próximamente. Dentro de los enos comentarios que atrajo esta foto, destacó el del cantante venezolano, con quien ha compartido escenario anteriormente. Me gusta tu suéter, escribiría Danny en la publicación de Tini, dejando un emoji de corazón. Por lo cual, no faltaría mucho tiempo, para que comienzan las especulaciones, sobre quién sería la próxima pareja de la cantante y la actriz. Luego del comentario de Danny, los seguidores de Tini notaron que la prenda es idéntica, a la que lució Danny en varias ocasiones. Pero con un pequeño detalle, la marca Nike, se ve un poco borrosa y eliminada. Esto debido, a que Tini es esponsoreada por Adidas. Entonces, ¿por qué tendría un suéter Nike, si está asociada con Adidas? Este ha sido el gran argumento, que algunos señalan, de que Tini y Danny, están trabajando en algo más, ya sea una colaboración, o tal vez, una relación romántica. Aunque lo más probable, es que sea una canción, no tanto un romance. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ningún video de los que subo diariamente. Me harías un enorme favor, si compartías el video o cualquier otro del canal, con tus amigos, para que así crezcamos como familia. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.